Naturaleza Naturaleza Que cría dentro Hombres que cuiden la tierra, mujeres que nunca nos plantan Hombres que cuiden la tierra, mujeres que nunca nos plantan Niños que escuchan atento a la voz de su abuelo Niños que escuchan atento a la historia de su abuelo Y ahí apareces tú con tu ser luminoso Y ahí apareces tú con tu ser poderoso Con tu ser luminoso